A raíz de la propuesta de la Conago que hizo la oferta de desaparecer a las policías municipales y crear una sola fuerza en los estados para evitar de esa manera la corrupción dentro de estos organismos, regidores del Ayuntamiento Benito Juárez rechazaron esa situación al alegar que se violenta la autonomía de cada municipio. Ricardo Velasco Rodríguez, regidor del Ayuntamiento Benito Juárez, opinó en torno a la propuesta de la Conago. Tenemos nosotros una postura distinta porque hay una organización de autoridades locales municipales de la cual formamos parte, donde se ha discutido el tema y donde consideramos nosotros que hacer una policía desapareciendo las policías municipales, pues esto le contrarrestaría la autonomía municipal. Además, si alguna autoridad puede ejercer un gobierno municipal es a través de sus policías y esto habría que discutirse, ya que lo que se tendría que revisar es el fortalecimiento de las policías en los tres niveles y la coordinación, porque de nada sirve tener una sola autoridad que no garantiza que tampoco sea incorruptible. Es un tema que va más allá de hacer una o que hubiera una mejor coordinación entre ambas policías, ambos cuerpos policíacos. Y dejó en claro que no están de acuerdo en que desaparezcan los cuerpos policiales municipales. En torno al tema de la comparecencia del titular de Seguridad Pública Urbano Pérez Bañuelos, Velasco Rodríguez comentó. Nosotros estamos solicitando esta comparecencia pues para hacer un alto y revisar, valorar cómo vamos, ¿no? Cómo vamos porque de alguna manera nuestro compromiso es garantizar mayor seguridad a la ciudadanía. El concejal destacó que la comparecencia será fin de este mes a puerta cerrada, aunque después se daría a conocer el resultado de esa evaluación. En la lente Germán Espiridión y en la información, Renan Muguel para Notivisión. Renan Muguel para Notivisión.